Yo he cambiado el pensamiento Y ahora te puedo sentado en la puerta de un mal Eso me pasa porque en tu falso lamento Yo sé que la vida va a castigar una vez más ¡Dale, primo! Te quiero y tú no sabes lo que siento Necesito leer tu pelo si no sabes que no duermo Estoy todos los días bebiendo pero si vuelves lo dejo Damos otra oportunidad y por mi man que te camelo Te quiero y tú no sabes lo que siento Necesito leer tu pelo si no sabes que no duermo Estoy todos los días bebiendo pero si vuelves lo dejo Damos otra oportunidad y por mi man que te camelo Que aunque esté remando nunca llego La corriente está en mi contra y cada vez la veo más lejos Volve a echarla de menos me da miedo Le grita a los cuatro vientos pero solo escucha el eco No me digas que me quieres porque no me lo demuestras Me dice que lo dejes pero como voy a comprarte lo que quieres Más que una marioneta parezco tu juguete Primero el flu y después la mujer Que mi camino es resto pero al verte se tuerce Te quiero y tú no sabes lo que siento Necesito leer tu pelo si no sabes que no duermo Estoy todos los días bebiendo pero si vuelves lo dejo Damos otra oportunidad y por mi man que te camelo Te quiero y tú no sabes lo que siento Necesito leer tu pelo si no sabes que no duermo Estoy todos los días bebiendo pero si vuelves lo dejo Dame otra oportunidad y por mi man que te camelo Dame otra oportunidad y por mi man que te camelo